A ver qué vamos hoy, porque las cosas cambian. No lo buscaba tanto, porque las cosas cambian, porque sabemos hacer el escapismo un arte. Porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene de cumbia madre. ¿Por qué me dejo querer por ti? Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero bailar chavesón. También conviene estar parado, porque las cosas cambian. Y no estamos aquí de visita, espero que me permita, que les contradiga un poco. Porque las cosas cambian, cuidado que nos vigila la policía del correcto. Porque la ruina trajo consigo. Y debo dar una musa, porque me dejó querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero cantar o cantar hoy. Porque conviene estar callado, porque las cosas cambian. Y no estamos aquí de visita, espero que me permitan, que les contradiga un poco. Porque las cosas cambian, cuidado que nos vigila la policía del correcto. Y las buenas costumbres de hoy.